Hace unos días dejé un post en mi comunidad de YouTube haciendo que todos ustedes participaran en una dinámica bastante interesante. Les di rienda suelta a su imaginación para que colocaran cualquier pregunta que se le viniera a la cabeza y responderla en este video. Cosas como ¿de qué vivo en la actualidad en Venezuela? ¿Cuánto me paga YouTube? ¿Quién es la persona que me acompaña en mis recorridos? Que si trabajo para el Estado, ¿soy gay? ¿Tengo pareja? Pero además también vamos a descubrir preguntas como si vale la pena seguir viviendo en Venezuela en la actualidad luego de las votaciones, si realmente me arrepiento de haberme regresado, ¿sigue valiendo la pena invertir en Venezuela? ¿Y si el tema de las casas súper baratas es real? Bueno, todas estas preguntas las vamos a responder hoy en este video. Hola José, me gustan mucho tus videos y a mi esposo también. Quisiera saber cómo es la parte comercial en Margarita si hay movimientos constantes. En los dos años que tengo yo viviendo en la isla de Margarita, les puedo decir que ha habido una especie de montaña rusa. Cuando yo llegué, pues había un boom económico. En ese momento estaban abriendo una cantidad de negocios por todos lados. Durante todo este tiempo hubo un altibajo en lo que es la economía del país, la inflación y todo eso. Muchos de estos locales que habían abierto entre el 2022 y 2023 a la actualidad han cerrado. El contraste es que mientras algunos han cerrado, otros están abriendo. Pero la verdad les puedo decir que cada estado de Venezuela es diferente. Y esto lo he podido descubrir en mis recorridos por Venezuela. Porque no es lo mismo montar un negocio en el estado Lara que puedan ir 100.000 personas al mes que montar un negocio aquí en la isla de Margarita donde la población es mucho más reducida. Estamos hablando de 300.000, 400.000 habitantes a comparación con el estado Lara que son más de un millón y medio de habitantes. Igualmente allá tendrías mayor cantidad de producción porque están todas las plantas productoras de diferentes tipos de artículos. Con lo cual en la isla Margarita también se hace más complicado y suben los costos al trasladar los productos hasta acá. Y por supuesto hay que tomar en cuenta que aquí en la isla de Margarita todo se mueve dependiendo de las temporadas. Es decir, julio, agosto y septiembre digamos que son meses muy buenos porque viene el turista a comprar. Entonces suben las ventas y aumentan los ingresos. Igualmente ocurre entre los meses de noviembre y diciembre se ven más aperturas de negocio. Pero en término general hay ciertas zonas en la isla de Margarita que tienen un crecimiento mayor. Por ejemplo, en el municipio de Maneiro que digamos es el municipio más moderno en la actualidad se están abriendo muchísimos negocios nuevos o por ejemplo en La Asunción, en Arismendi que es la capital también está habiendo un crecimiento leve en cuanto a comercio y economía se trata. Igualmente otros municipios de la isla de Margarita como el Díaz también está creciendo. Están habiendo crecimientos puntuales en la isla de Margarita pero sí se ven. Mira, otra pregunta interesante. ¿Volverías a emigrar de nuevo si la situación empeora el año que viene en Venezuela? Mire, hasta yo mismo me lo he planteado en varias ocasiones pero ya saben los que siguen este canal, los que me siguen a mí en Instagram porque en Instagram yo voy subiendo todos los días historias del día a día de la vida aquí en Venezuela que no salen aquí en YouTube. Ahí te vas a enterar de todo así que pues sígueme en Instagram también. Les decía, yo mismo me lo he planteado muchas veces pero para el que ya me conoce, para el que ya me sigue sabe que yo tengo una situación especial aquí en Venezuela con mi madre que es bastante mayor, tiene 90 años y pues entre todos los hermanos en este momento estamos ayudándola porque pues ha tenido varios accidentes aparte que sufre varias enfermedades crónicas y pues yo también me encargo de ayudarla a ella económicamente con los medicamentos y toda una serie de factores. Obviamente eso lo pudiera hacer también desde afuera pero hay otros motivos también como que en mi casa tengo mi casa acá pues se me hace difícil dejársela a alguien para que la cuide ya lo hice hace cinco años atrás y creo que fue uno de los errores más grandes porque la destruyeron completamente y es algo que ocurre muchísimo aquí en Venezuela y que yo estoy seguro que más de una persona se va a sentir identificada con la situación de dejar una casa en manos de otras personas de extraño porque cuando la recibes aun cuando le pagas a la persona para que la cuide la recibes totalmente destruida y cosa que pues levantar nuevamente esta casa llevo dos años tratando de acomodar todo lo que se dañó todo lo que dañaron, todo lo que se perdió ha sido una odisea total pero obviamente mantenerme en Venezuela con la parte económica si la situación del país llegara a empeorar pues si me lo he planteado tendría que salir de Venezuela pero por los momentos me mantengo en mi país sigo apostando a la isla de Margarita sigo promocionando las cosas positivas para que ustedes puedan ver en cada vida un poquito de esas realidades que se viven el día a día en Venezuela ¿Cómo viajar a Venezuela desde Puerto Rico y llegar a Los Roques? mire, esto está complicado porque para venir a Venezuela normalmente desde Puerto Rico creo que tienes que agarrar dos rutas tomar un vuelo hasta Colombia y de Colombia tomar un vuelo hasta Venezuela y por supuesto en La Guaira tomar el vuelo que va hasta Los Roques también lo pudieras hacer en otro momento era desde Panamá pero creo que en este momento están cerradas las rutas de Panamá a Venezuela entonces pues creo que lo más factible es desde Colombia que yo todavía ni siquiera he ido a Los Roques porque es que literalmente ir a Los Roques en avión es como ir a Europa es bastante costoso entonces pues se le hace difícil y más para uno de los que vimos aquí para los venezolanos común el venezolano de a pies pues se nos hace muy difícil que espero ir pronto con la ayuda de ustedes con sus likes compartiendo estos videos seguramente en algún momento vamos a hacer un vidito a Los Roques Alexander me hace una pregunta interesante saludos cordiales desde Maracaibo mi pregunta es la siguiente ¿cuánto crees tú que debería ser el salario digno de un venezolano acá en el país? bueno miren el tema de los salarios aquí en Venezuela lo he estado tocando durante muchos videos y conversando con varios invitados que he tenido en mis videos respondiendo directamente a tu pregunta ¿cuál sería el salario acorde? yo creo que hay muchos factores que tocar en cuenta aquí primero hay que ver si es un profesional o un obrero por ejemplo un maestro o un enfermero si englobamos a todas las personas ¿cuál sería un salario mínimo acorde que te pueda alcanzar para vivir para comprar mercado para pagar los gastos de luz agua servicio de telefonía el internet que es tan importante hoy en día incluyendo algunos gastos de salud y por supuesto entretenimiento en la calle yo creo que debería estar por lo mínimo entre los 400 y 450 dólares para vivir bien aquí en Venezuela sería lo mínimo y estamos hablando que con eso sería un salario justo obviamente si eres profesional yo creo que un profesional por lo menos debería estar ganando entre los 700 y 800 dólares para vivir y cubrir lo que es la canasta básica que por cierto muchas personas dejan de otros países que no saben qué es la canasta básica y pues cuando hablamos de canasta básica hablamos de todo lo que engloba los gastos de una familia mensuales sea comida, alimentación, vestido, salud, colegio y servicios entre otros entonces pues más o menos eso sería la canasta básica entre 750 y 800 dólares por lo mínimo para un profesional José Antonio Ferreira Durán 576 pregunta desde Madrid ¿Qué pasos hay que dar para abrir o registrar una empresa en Venezuela para un venezolano? Muchas gracias Mira, esto está interesante porque les vuelvo a decir si ustedes siguen este canal yo cuando llegué a Venezuela lo primero que hice hace dos años fue abrir un negocio muchos saben la historia de lo que pasó con ese negocio que está en un video aquí abajo lo puedes ver te lo puedo dejar ahí te puedo decir que hoy en día abrir un negocio en Venezuela es un poquito complicado en el aspecto económico porque sale bastante costoso tengo entendido yo no soy abogado pero desde mi experiencia solo para constituir cualquier empresa por lo más pequeña que sea se gasta alrededor de mil a mil doscientos inclusive puede llegar a mil quinientos dólares luego viene todo lo demás lo que son los libros el sellado de libros de contables del negocio el pago de publicidad pago de bomberos al abogado o sea son muchos factores que se engloban para abrir un negocio en Venezuela hay que tener buena cantidad de dinero si no tienes suficiente dinero vas a quedar a mitad del camino con los documentos porque ocurre algo es que los abogados en muchos casos no te hablan claro en el principio por ejemplo a mí me dijeron me iba a salir todo lo que era la documentación más o menos como 700-800 dólares que le adelantara un porcentaje de dinero para ir trabajando que lo demás me lo decía más adelante yo bueno yo muy tranquilo pero a la semana que ya le había adelantado parte del dinero me dice mira también hay que pagar los gastos de publicidad los libros me tienes que adelantar otros 400 y así va subiendo en realidad a mí me salió casi en 1500 dólares solo constituir la empresa estamos hablando de papeles aquí no estamos hablando de inversión para el negocio solamente papeles cosa de que si no lo tienes entonces te quedas a la mitad el camino varado con el negocio parado porque ocurre que ya no aquí no es como antes en Venezuela que tú podías abrir un negocio sin tener documentación no hoy en día es otra historia porque el estado está muy pendiente de todos los negocios que se abren por el tema de los impuestos y todo lo demás no era como en esos tiempos de antes en Venezuela que pues tú abrías un negocio y a medida como iba andando ibas pagando lo que era pero hoy por ejemplo estoy hablando de la isla Margarita del estado Nueva Esparta la verdad no sé si en otros estados ocurra lo mismo pero tengo entendido que sí el tema del pago para constituir un negocio en Venezuela es bastante costoso tienes que tener suficiente dinero a la hora de constituir una empresa aquí en Venezuela Patricia pregunta ¿cómo vives en Margarita con el problema que hay de los servicios sociales el agua la luz y además con el calor tan grande que hace en la isla de Margarita mire yo siempre digo en mis videos que vivir en la isla Margarita y en Venezuela tiene que ser porque realmente tú quieras el país vivir aquí no es fácil si uno trata de ser positivo en las cosas pero también hay que ser claro de que vivir con el tema de los servicios es bastante fuerte sobre todo si no tienes el dinero para pagar el tema del agua el tema de tener luces de emergencia o una pequeña planta que te pueda surtir luz a la casa entonces sí es bastante complicado pero la verdad es que hay otro tema que hablar en este sentido dependiendo del estado en Venezuela donde vivas dependiendo de la localidad donde vivas también los servicios fallan en menor o mayor cantidad por ejemplo yo vivo en la capital del estado Nueva Esparta y aquí los servicios de agua si son graves porque aquí el agua la ponen una vez al mes y a veces una vez cada 40 días para yo no sufrir del tema del agua entonces yo desde que llegué a la isla de Margarita me propuse a pagar cisterna de agua así como tú pagas tu recibo de agua mensual pues yo lo pago cada 10 días cada 10 días entonces viene un camión me surte de agua yo pago 15 o 20 dólares eso quiere decir que al mes me gasto más o menos como 60 dólares solo en agua pero incluso pagando también hay inconvenientes a veces porque a veces pues los que distribuyen el agua tienen problemas de huelga entonces pues pueden tardarse a veces un día o dos días entre el agua pero bueno si tú te organizas bien el tema del agua lo tienes resuelto siempre y cuando pagues por ella igual que en cualquier país así que pues para mí no es incómodo el tema de las luz sí de verdad que es difícil esta última semana la verdad no se ha ido la luz pero les puedo decir que hace una semana atrás que hubo unas semanas atrás que hubo el apagón la verdad se vio bastante afectado la luz aquí en el estado de Nueva Esparta en la isla de Margarita pues durante esos días se iba a la luz llegó un momento que se fue hasta 10 veces en un mismo día de hecho se me quemó uno de los protectores del aire acondicionado se dañó un aire acondicionado eso fue un desastre el tema de la luz sí es un problema pero como les digo dependiendo de la zona donde vives en Venezuela se va a ir mucho menos si vives en la capital en Caracas allá la luz prácticamente no se va o si ves por ejemplo en estados centrales del país pues la luz se va mucho menos pero si hay otros estados graves como el estado Zulia el estado Bolívar en los llanos donde la luz se va muchísimo muchísimo en Margarita pues como les digo es cuestión de adaptarse aquí no se va tanto la buena noticia es que aquí en la actualidad en Venezuela te venden muchísimos tipos de equipos para estar cómodamente sin luz en una casa es decir venden lámparas de emergencia de todos los tipos que te pueda imaginar por ejemplo esta que tengo yo por acá que la estoy usando ahorita para grabar y te valen muy económicas entonces pues este tipo de lámparas resuelven muchísimo en la actualidad también venden baterías para mantener cargada lo que es la computadora incluso baterías para dar energía a la casa en otros estados por ejemplo en la capital en Caracas incluso te venden ya los paneles solares sale aproximadamente en 340 dólares uno sencillo pero si quieres uno complejo que te dé luz para aire acondicionado de electricidad para aire acondicionado para la computadora el televisor más o menos con 1200 dólares instalas un sistema de luz solar para tu casa con lo cual te quitas el problema ya que si se va la luz te quedas sin luz pues son opciones que ahora se ven en Venezuela y que años atrás era impensable otra pregunta interesante desde España Yolanda Morales hola José saludos desde España crees que hay futuro próspero comercial en la isla de Margarita miren yo creo que sí a mí me tilda en las redes sociales de que soy un chamo super positivo de que soy un chamo que tengo que pienso mucho en las cosas positivas y bueno a mí no me parece mal yo sé que me critican por eso yo creo que Margarita si hay un estado en Venezuela que pueda resurgir en el momento de que Venezuela esté en mejor situación económica y que pues esté todo funcionando de manera correcta en el país que no hayan tantas discusiones políticas y sociales en el país estoy seguro que Margarita la isla de Margarita y todo el país va a ser así va a subir y va a volar como un cohete porque lo primero que tiene es que tiene un capital humano increíble aquí hay todavía muchísima gente que está preparada hay muchísima gente hoy que está estudiando que se está preparando que cree en el país hay empresarios hay constructores que están aquí que yo mismo me impresiono porque cuando yo regresé a Venezuela yo pensaba que me iba a encontrar un país solo que estaba totalmente olvidado pero no hay todavía inversionistas que están apostando y que ahora ocuparon ese lado de muchos que se fueron y ahora ellos crecieron porque conozco de muchas empresas que están exitosísimas en la actualidad de gente joven amigos que le está yendo súper bien no se fueron del país gente joven le estoy hablando de 25-30 años que son arquitectos que están invirtiendo en el país y que ahora se encargan ellos de hacer estas grandes obras o construcciones que se están haciendo en el país porque sí aunque parezca mentira todavía se están haciendo construcciones grandes como edificios centros comerciales y supermercados a lo largo y ancho de todo el país que si creo que Margarita va a tener un futuro comercial yo creo que sí bueno ya estuvo el cafecito y yo voy respondiendo a sus preguntas mire Carlos siempre calle pregunta ¿puedes vivir bien como creador de contenido en Venezuela youtuber especialmente? mira depende depende también porque hay meses de que me puede ir bien y pudiera decir que puedo vivir del canal pero hay otros meses que las vistas no son suficientes como para poder mantenerme completamente si te respondería claro si vivo en la actualidad de youtube si vivo completamente como youtuber ganando dinero para sobrevivir en Venezuela y poder hacer los viajes pues la respuesta es no yo nunca he contado esto pero yo hago publicidad para algunas empresas aquí y afuera lo que me permite quizás mayor movilidad en cuanto al tema económico y además siempre cuento con algunos pequeños aportes de partner del canal de gente que apoya el canal y esto es lo que realmente me ayuda para poder hacer los viajes porque la verdad es muy difícil hacer cada viaje en Venezuela es tan costoso en la actualidad te puedes gastar entre 1500 1200 dólares el viaje más corto que hagas en el país por lo tanto si yo tuviera que vivir nada más de los videos pues sería por los momentos imposibles pero si no pierdo la esperanza de vivir en algún momento del canal 100% a medida que vayamos creciendo a medida que ustedes me apoyen me dejen un like comparten este video es la manera la mejor manera que tienen ustedes para apoyarme y que yo pueda en algún momento poder viajar completamente por todo el país y fuera del país para mostrarles lo que es las diferentes realidades del país miren que desastre se me volteó hasta el café yo no tengo mucho cuidado en la cocina casi nunca siempre soy como yo creo que casi todos los hombres somos así un poquito descuidados en la cocina pero bueno Armando Guzmán 75 seguido estás buscando valor para volver a irte y crees que preguntando a otro vas a conseguirlo mire que gracioso porque yo nunca he sentido que necesito que alguien me diga o me tenga que apoyar para hacer las cosas todo lo contrario yo creo que una prueba de que las cosas no son así son los dos años que llevo aquí en Venezuela mientras muchísimos creadores de contenido que vinieron hace unos meses que vinieron en el año 2023 vinieron a grabar subieron sus cuentas de seguidores y de dinero y se largaron ya se fueron y están por todo el mundo viajando yo no yo me quedé aquí yo me pude haber ido a España porque de hecho a mí hasta me aprobaron la nacionalidad española pero preferí quedarme en mi país mostrándole la realidad de Venezuela mostrando cómo es vivir en Venezuela así que si me hubiera querido vivir en algún momento ya lo hubiera hecho hace tiempo obviamente no descarto que si tenga que viajar fuera del país lo haga obviamente lo voy a hacer pero en este momento no estoy buscando ni valor que alguien me dé una palmada en la espalda para tomar una decisión de irme de mi país en el momento que lo tenga que hacer lo hago porque yo lo decidí y porque yo lo quise Lorenita Andrade José ¿qué es lo más difícil de vivir en Venezuela? yo creo que una de las cosas más difíciles de vivir en Venezuela es por supuesto adaptarse al tema de los servicios y lo otro poder conseguir buenos ingresos porque obviamente aquí está todo muy caro incluso hay cosas muchísimo más costosas que en Europa y por supuesto también adaptarse a los cambios políticos y sociales del país también a veces si no sabes manejar esa situación te puedes deprimir porque pues vivir en Venezuela es un constante de noticias todos los días de toda la situación del país y pues a veces uno trata de ponerse al margen de esa situación de no estar pendiente de eso pero es imposible porque tú estás en este país y tienes que de alguna u otra forma involucrarte porque básicamente las decisiones que se toman desde arriba también influyen en todo lo que es el desarrollo de la vida de un venezolano o una persona del país sea positiva o sea negativa porque a veces pues uno no quiere como saber de nada y entonces o de repente no puedes salir por equimotivos de tu casa y entonces todo eso te termina afectando a la larga pero bueno para los que estamos aquí los que tenemos muchos años aquí dos años ya o te vuelves resiliente o sencillamente te deprimes y te terminas yendo del país entonces pues eso es un tema bastante fuerte que tocar el tema de los emprendimientos pregunta Chris para iniciar un emprendimiento promedio con cuánto dinero se debería disponer según lo que tú has investigado o escuchado eso es muy interesante porque si yo hubiese sabido ese tema de cuánto necesitaba invertir y qué invertir cuando yo llegué a Venezuela porque ese es el tema cuando tú llegas a Venezuela te deslumbras por la cantidad de negocios nuevos que han abierto y tú piensas que si tú inviertes y montas un negocio así te va igual pero resulta ser que muchos de estos inversionistas tienen un soporte económico detrás es decir son inversionistas grandes que tienen bastante dinero para aguantar durante un tiempo hasta que el negocio arranque y empieza a funcionar en el caso de los pequeños emprendedores que yo he visto con éxito aquí en la isla de Margarita y en Venezuela son la mayoría de emprendimientos que hacen desde su casa o por internet y la mayoría de estos emprendimientos que yo he visto son venta de alimentos alimentos ya hechos o alimentos secos que distribuyen también en otras partes porque si hay algo que el venezolano no va a dejar de hacer es comer entonces ¿cuánto dinero se necesita para invertir en un emprendimiento? depende y relativo a lo que tú vayas a montar yo creo que si montas un negocio de comida por ejemplo una venta de parrillas que es un negocio que aquí está empezando a crecer porque se está viendo cada vez más ventas de parrillas en la calle y los hacen en los estacionamientos de su casa yo creo que con unos 3 mil 4 mil dólares si es algo pequeño te va a ir bien ahora si quieres hacer algo mucho más grande entre 5 mil e incluso un poquito más para abrir un negocio recordando que si lo haces por la forma legal tengas en cuenta de que son mil dólares más o menos para constituir este negocio anderson una pregunta sería interesante Mérida donde sea las zonas de campos más productivas de hortalizas y frutas cómo funciona este negocio mira el tema de las hortalizas y frutas no sé porque nunca he trabajado con esto pero lo que sí les puedo decir que hoy en día en Venezuela hay una sobreproducción de frutas verduras hortalizas es decir tú vas a cualquier supermercado hoy en día y está repleto y me imagino por la gran cantidad de supermercados que hay hoy en día en Venezuela pues que es un negocio que hoy este día está funcionando de hecho ya el tema del combustible el diésel y la gasolina para el traslado de este tipo de productos de mercancía en el país ya está estabilizado se llegaron a acuerdos con los productores para que ellos tengan pues el combustible para desenvolverse y el tema de adquirir las tierras pues en algunos lugares del país están a muy buen precio cosa que podría ser un negocio fructífero si te gusta el tema yo no lo conozco muy bien así que no te puedo decir el margen de ganancia del tema de las hortalizas y frutas según tu experiencia pregunta Charlie en el país y recorriendo la isla de Margarita ¿cuál sería un negocio rentable y con poco capital que creas tú que funcionara en la isla de Margarita? bueno mire un negocio rentable estoy viendo el tema de las inmobiliarias aquí le está yendo muy bien hay mucha gente que está comprando muchísimas casas pues un negocio que se está moviendo sé que a las personas que trabajan con esto le está yendo bien relativamente el otro tema es el negocio de ofrecer comida ventas de comida restaurante autolavados también para los carros emprendimientos a muy buen precio eso es algo muy importante ofrecer buen precio y buena calidad en el servicio entonces le está yendo muy bien creo que esos son negocios que pueden funcionar otra cosa que también está comenzando a activarse nuevamente aquí en la Margarita es el servicio de turismo el servicio de transporte de turismo ofreciendo paquetes turísticos creo que esto está también desenvolviéndose muy bien algo que no he visto mucho son lavanderías cosa que debería funcionar aquí tener lavanderías también porque pues el tema del agua ya lo saben hay que investigar más con el tema de qué funciona o qué no aquí en la Isla Margarita sobre rueda pregunta si tuvieras que mudarte a otro lugar de Venezuela que no sea dentro de la Isla Margarita ¿cuál sería? mira hay varios estados en Venezuela en el tiempo que he recorrido que me han llamado mucho la atención por el tema del movimiento de gente el clima la ciudad creo que hay lugares que me gustaría vivir en algún momento podría ser Mérida me gustó mucho cuando estuve ahí de verdad me sentí como en casa creo que Mérida es uno de los lugares más bonitos aunque está un poco deprimida la ciudad pero pues se vive muy bien la gente súper amigable súper amable es muy económica la comida y el clima pues maravilloso el otro lugar podría ser Barquisimeto en el estado Lara y otro lugar que a mí me gustó me pareció también muy interesante para vivir sería Maracaibo creo que en algún momento me gustaría vivir en Maracaibo aunque sé que el calor allá yo creo que habría que vivir con un aire acondicionado todo el día encima pareció que la ciudad es bastante dinámica es muy grande o sea que te puedes mover por muchos sectores y la gente también es bien cool bien amable te atienden súper bien entonces pues creo que eso es estado y obviamente por trabajo me gustaría vivir en Caraca también pero ya sería por trabajo más que todo Rosa Elena Ponte Bonilla pregunta ¿cuánto cuesta comprar o arrendar un local pequeño en La Vela por ejemplo en el mercado de Conejero? los precios del Centro Mercial La Vela que es el más lujoso que hay aquí en la Isla Marita incluso de Venezuela y el más nuevo pues no lo tengo claro pero baratos no deben ser Centro Mercial La Vela es un boom hoy en día y ahí pues están las marcas más importantes del país incluso de afuera debe ser bastante costoso y en cuanto al mercado de Conejero que preguntas el mercado de Conejero está muy pocos locales funcionando básicamente casi que te regalan los locales ahí así que pues tampoco es muy buena idea invertir en este lugar ojalá ese mercado tan famoso que fue en su momento que por cierto si te gustaría ver un video acerca de cómo está el mercado de Conejero déjamelo aquí abajo de una vez y pues si hay bastante comentario si quieren verlo entonces pues seguramente hago un videíto del mercado de Conejero pero hay otros mercados incluso hay otros centros mensales que están funcionando por ejemplo el centro comercial Costa Azul que es el centro comercial más grande y el segundo más grande de Venezuela que está aquí él está ofreciendo hoy en día locales a muy buen precio e incluso te da como que son dos meses libre de pago y ese centro comercial que es enorme está creciendo poco a poco de hecho hoy en día tiene la feria de comida más interesante que he visto de la isla Margarita están abriendo comercios nuevos se ha ido llenando otra vez y entonces está volviendo a verse un dinamismo comercial dentro de este centro comercial está Mercado La Isla que es otro centro comercial digamos que este fue el que sustituyó lo que es el mercado de Conejero ahora se llama Mercado La Isla es pequeño ahí se consiguen locales comerciales en venta en 10 mil dólares 12 mil dólares 15 mil dólares dependiendo del tamaño y los alquileres ahí están alrededor de 200 dólares más o menos si quieres alquilar un local normal aquí en la isla Margarita dependiendo la zona también va a variar el precio entre los 80 dólares 300 dólares 400 dólares dependiendo ya del tamaño pero por ahí van los precios a esto hay que sumarle por supuesto los meses que hay que dar de respaldo la comisión del abogado yo creo que a la hora de alquilar un local hay que ver muy bien la zona donde vas a instalar el negocio porque ya me pasó a mí y lo vuelvo a repetir yo alquilé un local de 300 dólares al mes no fue rentable así que les puedo decir que hay que analizar muy bien a la hora de alquilar un local comercial aquí en la actualidad de la isla Margarita mire Luis Suárez pregunta ¿qué es lo que más me ha llamado la atención de Maracaibo? pues yo ya lo dije creo que una de las cosas que más me gustó de Maracaibo es lo variado que es la ciudad tienes el lago de Maracaibo pero también tienes muy cerca lo que son otras zonas adyacentes como Falcón tienes playa inclusive hasta cerca Mérida entonces pues tienes todo ese contraste que estás en una ciudad enorme pero tienes lugares cerca también que puedes visitar y por supuesto otra cosa que me gustó mucho fue la comida la variedad de comida que hay allá que bueno que si uno se descuida allá te engordas rapidito lo otro la gente la gente es súper amable me encanta esa forma de ser el maracucho que es como de todo hace un chiste son muy alegres no te conocen y ya te tratan como que fueras vecino de ellos o sea todo ese aspecto hace que Maracaibo me haya generado con mucha empatía y me gustó mucho cuando estuve ahí esa semana que la pasé espero regresar pronto y pues eso eso lo cálido de su gente la parte médica pregunta Vita me gustaría que hicieras un video acerca de la parte médica de Margarita si está funcionando bien también me han dicho que los ferries quedan varados por falta de gasolina entre otras bueno hay dos preguntas en una miren aquí en la isla de Margarita y en toda Venezuela el tema médico es complejo como lo saben primero por los costos y segundo porque si vas a un hospital público el problema es que no todos tienen medicinas entonces pues en muchos casos seguramente tienes que llevar los medicamentos que van a usar para el tratamiento pero bueno yo les voy a poner en contexto desde mi punto de vista en mi experiencia que he tenido aquí porque yo en dos años que he estado en Venezuela pues he tenido varias enfermedades infecciones estomacales tuve también un tema de cólicos también me había afectado por el tema de la espalda porque tengo una hernia discal entonces en varias ocasiones he tenido que ir a hospitales públicos aquí y he ido aquí a lo que es el hospital militar entonces este hospital funciona de maravilla yo cuando he ido las dos veces me atendieron súper bien de hecho estuve en una habitación recluido por un día y pues ahí todo lo que me colocaban me lo colocaron porque yo tuve que comprarlo pero la atención era maravillosa los médicos ahí encima los enfermeros te tratan súper bien todo estaba muy limpio ese es el hospital militar incluso me tuve que hacer exámenes que si te lo hacen ahí pero si tiene un pequeño costo y yo pagué más o menos por los exámenes unos 10 dólares otro me salió en 5 dólares también un examen de sangre que me hicieron fueron 15 dólares bueno por ahí a eso van los precios pero si vas a un hospital hospital general el de aquí si tiene bastantes deficiencias algunos pero igual te atienden de alguna manera bien yo he ido varias veces y si vas a una clínica obviamente aquí los costos si suben bastante las consultas están alrededor de los 60 40 dólares dependiendo del médico que vas a visitar cualquier intervención quirúrgica pasa de los 5 mil 10 mil 15 mil dólares y con el respecto a los ferries pues las veces que yo he viajado en el ferry no he visto ningún ferry accidentado todos están funcionando bien hay dos ferries que están parados desde hace años que están ahí estacionados y creo que hay mucha gente que ha hecho referencia de estos ferries que están ahí parados pero pues hoy en día hay ferries nuevos no nuevos reestructurados y que están funcionando y con el tema la gasolina no he visto que se paren ninguno Luzardo Rujano 86 pregunta saludos desde Tobar Estado Mérida quisiera saber si aún se consiguen casas económicas en Margarita desde qué precio en adelante en una zona sin delincuencia que se pueda dejar un tiempo a sola para poderla visitar de vacaciones sin que pierdas las pertenencias bueno mira las casas aquí el precio varían dependiendo también de la zona se consiguen casas desde 10 mil dólares más o menos pero si tú quieres tener una casa segura y que vengas una vez al año dos veces al año lo mejor es comprar o un apartamento en un lugar que tenga seguridad o comprar una casa en un condominio cerrado que tú cierres tu casa y por supuesto tenga vigilancia privada aquí en Margarita hay muchísimas inclusive donde vive mi mamá es una organización pues clase media media baja digamos tranquila pero tiene pues sus vigilantes cerrados y ahí he visto que hay muchas casas que están solas y no les ha pasado nada por eso te digo si vas a comprar y por ejemplo una casa ahí te salen como entre 10 mil 15 mil dólares una casita bien entonces pues si tú vas a comprar una casa que sea en un lugar cerrado organización cerrada un edificio que tenga seguridad para que tú te puedas ir y dejar tu casa tranquila y puedas regresar se considera que la isla de Margarita es uno de los estados más seguros de Venezuela ha disminuido muchísimo la inseguridad en toda Venezuela inclusive aquí en el estado entonces pues el tema de seguridad obviamente tú no puedes andar llamando mucho la atención ni andar descuidado pero sí está bastante seguro tú puedes andar con tranquilidad en la calle ha disminuido digamos notablemente un 80% la inseguridad en Venezuela una pregunta muy interesante me hacen aquí hola ¿hay fuentes de trabajo en Margarita? ¿cada cuánto se va la luz y el agua en la isla de Margarita? bueno el tema del agua y la luz ya lo expliqué en otra pregunta y el tema de las fuentes de trabajo hay que recordar que en Margarita básicamente no hay industrias no hay industrias grandes sino pues está el comercio que es bastante amplio en la isla y algunas pequeñas distribuidoras que hay aquí si vas a buscar un empleo normal una empresa privada los sueldos rondan desde los 120 dólares hasta los 300 dólares dependiendo el cargo ahora si estás buscando un cargo gerencial más o menos está entre 350 dólares hasta los 450 dólares pero la verdad mi recomendación es si te vienes a vivir a la isla de Margarita si puedes venirte con un trabajo remoto el cual pues tengas un ingreso mejor para que puedas vivir de una manera más holgada hay que tomar en cuenta que la isla de Margarita en cuanto a alimentos los precios aquí son un poco más elevados que en otros estados del país por el tema de que estás en condición de isla entonces todos los alimentos digamos el 95% de los alimentos vienen de tierra firme y pasarlos hasta la isla de Margarita tiene un costo entonces esto hace también que suba el precio de los alimentos por lo cual si tú quieres vivir de una manera holgada vivir relajado que no te falte nada y comer todos los alimentos que amerita una dieta balanceada entonces pues necesitas tener buenos ingresos para poder costear lo que es la canasta básica que aquí es un poquito más elevada a menos que tú seas solo te pongo el ejemplo de un amigo que es arquitecto y él tiene un ingreso de 400 dólares al mes pues a él le alcanza bien porque él es solo entonces pues eso va a depender si tú tienes una familia grande si vienes con hijos y tu pareja y tú tienes que mantenerlo entonces pues 400 dólares va a ser difícil para mantener una familia aquí vas a vivir muy justo no es que no te va a alcanzar pero vas a vivir muy justo la recomendable es venirte con un trabajo remoto trabajar por tu cuenta trabajar con tu computadora en casa o pues buscar un buen empleo que es difícil pero si se consiguen un empleo gerencial donde te paguen más de 400 dólares al mes que pues si los hay pero son bastante difíciles de conseguir pero pregunta hola José ¿eres gay? bueno mira yo esta pregunta ya la respondí en otro video así que pues si ustedes quieren saber si soy gay o no tendrían que buscarlo en el otro video donde yo hablé del tema de mi sexualidad que no tengo ningún problema en hablar de este tema entonces pues si quieres saberlo tienes que buscar el video donde ya hablé de este tema que bastante explicativo que está otra pregunta Betty La Rosa José mi hijo quiere irse a vivir a la isla de Margarita él es mecánico ¿tú crees que es viable si pueda instalar y trabajar de eso? mira totalmente de hecho les puedo decir algo yo me fui de la isla de Margarita hace ya 7 años en el tiempo que me fui conocí a mucha gente que tenían talleres mecánicos aquí y mi sorpresa 5 años después cuando regreso estaban todos los talleres con los cuales yo me fui o sea quiere decir que este tipo de negocio se ha mantenido en el tiempo pero adicionalmente a eso han abierto ahora una cantidad de talleres súper actualizados súper modernos que no nada más ofrecen servicio mecánica sino que también te venden repuestos te venden periquitos para el carro adornos para el carro entonces pues creo que sí es un negocio rentable que da mucho dinero por cierto pero lo que sí es que tiene que ser un buen mecánico porque pues si va la persona y tú lo atiendes y el carro no queda bien obviamente no vas a conseguir clientela entonces pues es un negocio que sí es rentable si sabes trabajar de la mecánica muy bien si eres un mecánico reconocido entonces pues sí creo que funciona muy bien el de Margarita aquí el venezolano le gusta andar en carro le gusta tener sus carros bien y por eso a pesar de que la flota de carro es antigua aquí en Venezuela de los años 90 2000 pero la mayoría de la gente tú ves con su carro bien arregladito que está funcionando bien por eso mismo porque primero comprar un carro nuevo aquí en Venezuela es muy costoso entonces la gente prefiere reparar sus carros mantenerlos bien para que no tenga que estar sufriendo algún inconveniente con los vehículos entonces pues sí es un negocio montar un taller mecánico aquí otra pregunta vamos a ver esta saludo desde Chile siempre veo tus videos tengo una duda respecto a tu sexualidad sé que a algunas personas le cuesta reconocerlo en público pero me interesa saber si tendrías problema en compartir una cama con alguien de tu mismo sexo tengo planes de ir a conocer la isla de Margarita pronto y me gustaría saludarte e invitarte a cenar junto uy esto se pone como caliente bueno este está ofreciendo cama cenar junto y bueno todo mira me lo voy a pensar no 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 en serio mire yo no tengo problema de compartir una comida con ustedes una salida con un suscriptor he salido muchas veces que me han invitado a cenar a comer con suscriptoras del canal suscriptores del canal y pues la hemos pasado muy bien tengo amigos ya pero pues de ahí a tener alguna relación pues no creo porque primero yo tengo mi novia entonces pues no tiene sentido eso entonces pues para una invitación una salida a comer como amigos como panas pues siempre estoy dispuesto vamos a ver más preguntas aquí interesantes ¿por qué no haces videos de ventas de casas terrenos y fincas? mira uno de los videos que más hago pregunta ahí Gustavo Araujo los videos que más hago en el canal son de ventas de casas y terrenos tengo muchísimos videos tienes que entrar al canal seguramente no no los has visto porque me estás haciendo una pregunta del cual hago muchísimos videos de casas de fincas si no he hecho porque aquí en la isla de Margarita hay pocas fincas hay pocas haciendas aquí si las hay si hay en venta incluso pero pocas pero pues de casas si tengo muchísimas y a muy buenos precios Mike Garden San Diego Javier dice quiero comprar un departamento en Margarita y quiero tu opinión mira que interesante porque te puedo decir si quieres comprar un apartamento en la isla de Margarita pues puedes hacerlo todo depende para qué lo quieres comprar si lo quieres comprar para vivir si lo quieres comprar como inversión como negocio o si lo quieres comprar para rentar bueno de cualquiera la forma que lo compres te va a servir para eso eso sí tienes que tomar en cuenta dónde compras el apartamento porque hay que estar claro hay muchos apartamentos en venta en la isla de Margarita pero hay muchos edificios que están deteriorados porque o no vive mucha gente en este edificio o las personas que viven ahí no pagan el condominio entonces si lo quieres comprar para inversión te recomiendo que no compres un apartamento tan económico sino que compres un apartamento a un precio real justo entre 25 mil 30 mil o 40 mil dólares para que compres una propiedad en un edificio que sea rentable que se duplique tu inversión a corto plazo y que lo puedas utilizar para diferentes funciones tanto sea de turismo sea para rentarlo o sea para invertir nada más entonces pues la recomendación es que si vas a comprar un apartamento que no sea de los más económicos sino que sea un apartamento en una zona buena un edificio un condominio bueno para que tu inversión se multiplique y tenga un valor agregado a la larga si soy un extranjero y quisiera vivir en Venezuela ¿qué negocio puedo invertir? pues igual con el extranjero pasa lo mismo que con un venezolano así que pues ya contesté esta pregunta el tipo de negocio que dependiendo del estado dependiendo de tu capital entonces son muchos factores que van a depender a la hora de montar un negocio aquí conozco varios extranjeros que los negocios que tienen son servicios al público como bares restaurantes esos son los que he visto la mayoría otros que han montado empresas de turismo aquí ofreciendo paquetes turísticos entonces pues eso va a depender también Amelia Lodeiro pregunta algo muy interesante si me arrepiento de haber regresado al país y si recomendaría venirse a vivir a Venezuela pues de arrepentirme no me arrepiento yo estoy feliz de estar aquí en Venezuela de estar en mi tierra de estar compartiendo con mi familia entonces no me arrepiento obviamente si hay algo de que me arrepentiría pues sería de que tuve que rechazar mi nacionalidad española para poder estar ya aquí nuevamente no pude sacarla eso sería una de las cosas pero pues de vivir en Venezuela no y si recomiendo a venirse a vivir a Venezuela pues es una decisión que tienes que tomar tú porque mi experiencia lo que me pasa a mí es muy diferente a lo que le puede pasar a otra persona cada persona es un mundo cada persona vive una situación diferente no te recomendaría yo personalmente tomar una decisión que eso va a depender de ti yo siempre digo que vivir en Venezuela no es para cualquiera vivir en Venezuela tiene que ser algo una decisión que sea fuerte realmente porque tú lo quieres porque amas el país y que eso sea suficiente para poder vivir con las deficiencias de los servicios y el tema de los altos precios de los productos entonces pues tienen que ser otros factores más fuertes en mi caso hay muchos factores que ya aclaro aquí en el video por qué estoy viviendo yo en Venezuela mira una pregunta interesantísima Ochum19091 ¿por qué hay tantos venezolanos que se quieren regresar? ¿está muy próspero el comercio? ¿hay más emprendimientos? ¿conviene más pagar en dólares o pagar en bolívares en Venezuela? gracias pues mira justamente has tocado el tema interesante ¿por qué hay más venezolanos que quieren regresar? pues primero porque ahora en Venezuela el tema del uso del dólar es pues está abierto es legal entonces pues es un factor que hace más factible la vida en Venezuela porque como trabajas en dólares vendes en dólares recibes dólares eso te permite si tienes un buen emprendimiento si tienes un buen negocio generar los mismos ingresos incluso hasta más que estando fuera del país si a un emprendedor le va muy bien aquí en Venezuela qué sentido tiene hice a vivir en otro país donde tienes el tema de la xenofobia donde tienes la cantidad de pagos extraordinarios porque no es lo mismo tener un buen ingreso en Venezuela porque conozco gente que se gana 5.000 8.000 dólares con un emprendimiento aquí en Venezuela en la actualidad y no paga prácticamente nada de casa porque tiene su casa propia que vivir en España viviendo muy bien pero ganando 1.500 euros al mes y teniendo que pagar en gastos 1.200 o 1.300 al mes con lo cual te quedan 100 dólares entonces pues ahí es que la gente se pone a barajear muchas cosas y dice que bueno para yo ganar 1.500 y pagar 1.300 pues voy a Venezuela como ahora se usa el dólar ahorro en dólares y voy creciendo como han hecho muchos emprendedores y muchos empresarios aquí y el caso nuevamente de los que trabajan remoto pues también si tú tienes tu casa aquí y tienes un ingreso de 1.500 1.700 dólares porque tienes un trabajo de una empresa extranjera entonces pues los gastos se disminuyen y tienes más capacidad de ahorro viviendo en Venezuela porque tienes tu casa propia o pagas un alquiler muy bajo quizás ese sea el motivo que incentive a muchísimos más venezolanos a regresar tratar de probar a ver si la pegan con un negocio y generar los mismos dólares que generas afuera pero estando en tu país estando con tu gente Chris4151 pregunta hola José saludo siempre veo tus videos ya sabemos que cada realidad es distinta pero tú personalmente con cuánto dinero vives en Venezuela y tu casa cuando la piensas comprar tienes algún plan B de contingencia pues miren como saben pues yo tengo mi casa esta es mi casa yo de hecho la compré hace mucho tiempo fue también gracias a la ayuda que tenía antes de irme de Venezuela un negocio familiar mis padres también me ayudaron y pues pude comprar mi casita aquí en la isla de Margarita hace tiempo y pues es uno de los motivos y con cuánto vivo pues eso es relativo también porque no tengo un monto fijo mensual yo ayudo a mi mamá aquí ayudo a mi hijo que no vive conmigo y también tengo los gastos para crear contenido que es bastante costoso crear contenido porque hay que estar viajando y gastando entonces por lo mínimo yo me gasto aquí al mes entre comida y todos los gastos de agua, luz más o menos mil dólares pero eso es mi caso porque como creador de contenido tengo que estar constantemente haciendo videos y hacer cada video a veces genera un costo que si comprar la comida en la calle cuando estoy probando comida o cuando salgo a caminar en las calles siempre ayudo a personas me gusta ayudar a las personas aunque no lo meto en los videos por respeto entonces todo eso pues a la larga sí genera un costo aquí en Venezuela y pues por eso se eleva a veces en mil mil doscientos dólares aparte tengo mi carro entonces también la gasolina el combustible yo pago en gasolina alrededor de setenta dólares al mes más o menos todo eso va sumando el gasto de comida son más o menos como entre mil mil cien dólares al mes pero bueno obviamente cada caso es diferente Vicente López pregunta ¿con qué creador de contenido de Venezuela te gustaría grabar un video? bueno mira yo creo que con casi todos me gustaría en algún momento creo que hay que experimentar un poquito porque cada creador de contenido tiene un estilo diferente y creo que uno se va enriqueciendo cuando comparte las diferentes experiencias de cada uno de ellos obviamente me encantaría con Valentina Quintero puede ser quizás en algún momento con Gabriel con los locos de viaje pero bueno por ahora mi canal está en crecimiento y yo estoy también creciendo como youtuber recuerden que yo apenas tengo dos años y dos años aquí en Venezuela trabajando con YouTube y pues yo también estoy creciendo entonces pues espero que a futuro sí me gustaría participar con cualquiera de estos youtubers de Venezuela y intercambiar las experiencias que sería bastante interesante ahora ustedes también sería interesante que me dejen aquí en los comentarios con qué creador de contenido les gustaría verme un próximo video y etiquetenlos a ellos a ver si hacemos una colaboración juntos Javier Ángeles Mar dice después de vivir fuera de Venezuela escuchando lo que dicen las noticias en el extranjero y ahora que has regresado cuál es tu pronóstico para el país qué predices acerca de la economía y de la política pues mira el tema político ya yo he hablado mucho acá en el video nosotros yo trato no hablar de política pero en cuanto al tema económico sí te puedo decir que ha mejorado muchísimo porque en todos estos años se ha reinventado el comerciante el empresario en el tema económico pudiera haber una mejora mucho mayor sustancial en el tiempo si se mantienen en los mismos pasos que se están dando en cuanto a el empresario a la apertura del comercio entonces Venezuela ha cambiado estos últimos años su manera de ver al comerciante su manera de ver al empresario tanto el nacional como el extranjero lo que ha permitido ese repunte económico en el país Francesco Arrieta pregunta ¿cuánto es tu ingreso mensual? ¿es suficiente para vivir relativamente cómodo en Venezuela? creo que lo aclaré en una pregunta y mi ingreso mensual no es fijo porque todo depende de las vistas que tengan mensual el canal entonces eso varía y dependiendo también de las publicidades que haga yo dentro del canal o por Instagram entonces todo eso varía y también de los aportes de los partners del canal los que apoyan el canal más o menos mis ingresos están entre 700 800 dólares por ahí va no vivo 100% de esto porque ya les dije que mis gastos aquí pasan de los 1000 dólares por todo lo que implica vivir en Venezuela como carajo de contenido entonces pues más o menos esos son los ingresos para los que quieren saber yo prácticamente todo lo que gano lo invierto en el canal buenos micrófonos en buenas cámaras para poderles llevar contenido de calidad siempre enfocado en ustedes gente de Carol 74 algo que todos se preguntan esa cámara voladora que ven cuando voy en el centro y voy hablando y caminando y nadie me está grabando pues no no sé si hay alguien ahí y justo pregunta Carol 74 ¿Quién es la persona que te acompaña en tus viajes como camarógrafo? bueno esto varía esto varía no es la misma persona siempre tengo varios amigos aquí que me apoyan en el canal ustedes no lo saben pero este este canal es apoyado por tres personas hay un editor que me ayuda yo edito también y hay otra persona que me ayuda a editar hay una persona que me ayuda a grabar y ahí vamos trabajando entre todos entonces también por eso mis ingresos también los divido para pagarle a estas personas que me ayudan mensualmente y no tengo una persona fija que me ayude a grabar cuando salgo sino por ejemplo cuando viajo yo no puedo pagarle a una persona que me acompañe entonces pues yo me pongo en contacto con algunos amigos afuera personas siempre publico alguien que quiera apoyarme en las grabaciones del canal y normalmente siempre busco eso y cuando estoy aquí en Margarita pues me apoyan como le digo dos personas dos amigos me apoyan a veces uno o el otro entonces no no tengo alguien fijo que me apoye en las grabaciones de los videos bueno gente después de haber respondido a todas sus curiosidades y sus preguntas yo creo que si les gustó esta dinámica bueno seguro a futuro podemos hacer un nuevo video respondiendo preguntas de todos los tipos acerca también de cómo va evolucionando la situación del país la situación económica social mi vida aquí si quieren saber más de cómo voy yo desenvolviéndome aquí en Venezuela pues déjenmelo allá abajo en los comentarios si seguramente quieren ver un próximo video también así lo actualizamos yo laela me he divertido muchísimo porque además que respondimos preguntas pero también nos acercamos un poco más a conocernos a tener un poco más intimidad de cómo es la vida siendo youtuber aquí en Venezuela yo espero que les haya gustado todas estas incógnitas que disfrutamos hoy resolviéndolo y contestándolas y recuerda que si te gustó el video te puedes suscribir al canal en un botoncito que está aquí abajo y además me apoyas con un like y compartiendo este video para que más personas puedan verlo recuerden que de ustedes depende que yo siga haciendo videos y nos vemos hasta una próxima oportunidad fue un gusto que me hayan acompañado cuídense mucho adiós y y ¡Gracias!